Un pillo en Alaska a bordo de un tractor robó una licorería y después emprendió la fuga. Ahí lo ven tratando de escapar seguido de una patrulla. Sin embargo, como el tractor avanzaba demasiado lento, no llegó muy lejos. Según la policía, el delincuente estaba completamente borracho. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.